Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Sí, señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una creación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of a fiesta Amigo, che che allora es la macchina Miranda Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, 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 bailar With the magic in his eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo And he's the man in la disco, playing sexy, feeling harder, he's the king, bailando, ritmo, la cantanda And the DJ that he knows, well, on the spot, always around, so plays the mix that they're gonna mezclar Con la salsa, y la baila, el ritmo de la noche, bailar, 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 bailar Acer deje, ha, deje, dejebe, tu dejebe, desebi, uno va majavi, and deboogie, and debuitidipi Acer deje, ha, deje, dejebe, tu dejebe, desebi, uno va majavi, and deboogie, and debuitidipi Many think it's brother, how he comes and disappears, every mohol hypnotise you Some will call it tuneria, others say that it's a real blast, a fire front, he's darle No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!